Hola amigos, ¿qué están? Somos Grupo Siglo XX Y pues estamos aquí en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca Con la familia González Cortés González Cortés, aquí mi señor padre Y ahora sí que la mera jefa de la casa Y sus hijos De un gran amigo de Grupo Siglo XX Que fue el señor José González Y aquí la señora Chón Y sus hijos presentados De la familia Dagoberto González Dagoberto, a mi compa también Dagoberto Dios los tenga en el santo reino Y pues bueno, terminamos aquí a toda esta bonita familia De veras que somos muy allegados a esta bonita familia de aquí de Santa Catarina, Juquila, Oaxaca En el cual el señor padre ya fallecido El señor José Fue también gran amigo de mi señor abuelo, el señor Mario de la Cruz Y barra, compositor de los temas del siglo XX Y ahora sí que siempre que veníamos a Juquila Nos recibían con los brazos abiertos Y pues bueno, hoy reciben al siglo XX Con esto, con unos tamales y chocolate y el tradicional pan de Juquila Agradecemos muchísimo la atención a esta bonita familia Este, tenemos ahí a nuestra amiga Betty ¿Nombre? Heriberto Heriberto Mari Mari María de los Ángeles Y María de los Ángeles La niña, la niña Melissa Melissa Vanessa Vanessa María de los Ángeles Y la señora 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 Asunción Cortés Y la señora La señora Asunción Asunción Cortés Y agradecemos muchísimo el desayuno que prepararon para el grupo siglo XX Este, aquí en Santa Catarina, Juquila, Oaxaca Vamos a empezar a rodar el video de la chilena Juquila Grupo siglo XX Gracias Gracias